Música Gracias una vez más por tu visita Te pido encarecidamente que a todos los que nos acompañan Les agradezco que nos estén siempre contigo Para pedirte que no dejes a todos Los vecinos, amigos, amistades La unión de todos Debemos unirnos todos para poder Seguir luchando en la vida Y ahora que estamos pasando días difíciles Espero Como vienes recorriendo, vendando tus bendiciones a todos Espero que su corazón abra un Poco para que seguimos La lucha de todos los días Te pido que nos de Amor es lo primero De familia, padres, hijos Unidos y vecinos Salud lo primordial Si no tenemos salud No podemos seguir adelante La salud es primordial para darnos En nosotros Y agradecerte a ti Te pedimos trabajo para los que no tienen Y lo que sepamos cuidar Señor Que también nos de sabiduría Y una prosperidad Te pido y te agradezco En nombre de los vecinos Por esa bendición que está derramando por todos nosotros Gracias Señor Por tu visita Y recordando Queremos A ver si nos acompaña El Padre nuestro Y el Ave María Te pido Señor Si los hermanos nos acompañan A ver Padre nuestro Vájelo en el cielo Santificado sea tu nombre Vénganos en tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dándonos hoy El pan de cada día Que llévanos en tu ofensa Así como nosotros Pero nosotros A lo que nos ofende Dejes caer de tentación Llébranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor esté contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor Espero Que Siga derramando Tus bendiciones Le vamos a cantar una Una canción Dedicado a la familia Como todos los años Entregan las personas Nos vamos a cantar una Gracias.